Tata y papá Pum pa pum Papá Tata tata y papá Tata tata y papá No tiene batería ¿Tiene baterías? Sí Tata tata No tiene batería No sé No está la batería No sé mi hijo No tiene batería No tiene batería Tata tata p semana Tata tata y papá Tata tata y papá No tiene batería No tiene batería Tata tata y papá Tata tata y papá OHH Todos los gente ¿De quién es ese regalo? El mío ¿Eh? ¿Tuyo? ¿Tu regalo, mijo? De nada ¿Quién te lo dio ese? De nada ¿Ese te lo dio Tata? Se quiebra ¿Y ese gorro, mijo? ¿De qué es ese gorro? El mío ¿Qué es? El mío ¿Pájaros? ¿Pájaros? ¿Tenía orejas? ¿Tenía orejas? Sí ¿Sí? ¿Muéntelo, mijo? ¿Muéntelo, tu gorro? Ese no se quita No le metas el dedo, lo vas a romper Se rompe, mijo Ese no se quita Y ya está.